¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los caballeros Estaba por quitar mods, ir probando Pero mira, al final era ese Gracias, de verdad, lo quité y perfecto, ¿vale? Runcita A por moder, con Apolion, let's go, biblioteca ¡Qué maravilla! Gracias, llavecitas ¿Vale? Ahora, no te hagas de rogar, Apolion Asqueroso Y dame lo que tienes que darme, que son llaves Y objetos para poder consumir ¡Uf! La biblioteca Con The Void Comerme todos los libros Cuidado, eh Cuidado Me puedo hinchar ahí a libros ¿Cómo me de los buenos? En plan, Biblia negra Revelations Yo que sé La Biblia también No, Biblia Bueno, sí, Biblia sí Porque como no voy a ir a satán Me lo puedo permitir Speed down Speed up Bueno, hemos ido ganando ¡Ojo! No puedo llevarme nada, eh Es un riesgo Nope Uf, Guelo es muy bueno, tío Guelo es bastante bueno Pero creo que no me lo puedo llevar Porque me voy a quedar en medio corazón Y morirme, ¿no? Bueno, ahora sí me muero Vale, tengo que reiniciar la run Bueno, pues ahora me he comido una píldora Y ponerme full health ¡Ah, qué pena! Me he perdido la biblioteca En fin No, de todas formas no quería Joder, macho No quería ángeles Eh, perdón, demonios De todas formas no quería demonios Así que Pero te digo El hielo ese es bastante bueno Es como un... Es como un sucubo, ¿no? O sea, el sucubo ¿El sucubo se llamaba? ¿Cuál era, tío? Es como el sucubo, ¿no? Incubus, perdón Es como el incubus Es como el incubus A ver, no es malo No es nada malo Deja un creep que ralentiza a los enemigos Y aparece Y desaparecer de una o dos arañas Después de limpiar la habitación Es guay, pero No Reiniciamos run Si no me das daño Absorbiendo el primer ítem No me interesas La verdad Espera un momento Gerier, cálmate ¿Vale? Joder, hermano Es que voy a toda pastilla Todo el rato, tío A toda pastilla, ¿eh? Retrovisión Voy muy rápido Todo el rato Y no me paro a pensar las cosas Y me pegan Y lo que sea, tío O sea, cálmate ¿Qué? ¿Qué perisa, coño? ¿Es un buen ítem? Dime que es un buen ítem Dime que es un buen ítem Dime que es un buen ítem Spoonbender Es tremendo ítem, colega Vale, me gusta Muy buen comienzo, ¿eh? Ahora sí tenemos muy buen comienzo Pero no cagarla, ¿eh? Porque estoy últimamente Jugando de mal Pero de mal En la tienda no creo que haya nada, ¿no? Uh, Hivemine Hivemine siempre es una muy buena compra Mmm, no había ahí Hivemine es muy buena compra No había sala secreta ahí Aquí no la va a ver Porque esto es una habitación delgada ¿Dónde coño está la habitación secreta, tío? Grande Spoonbender, ¿eh? Qué bueno Spoonbender Mini píldora, bomba Mini píldora, mini batería Vale, está la súper secreta Dinerito Corazones Bueno, algo puedo dar Vale, la puedo reventar incluso, ¿eh? Aunque hay más corazones por ahí Que puedo aprovechar Pam, pim, pam, pam, pipa, pam, pipa Bien, garçoncito de alma Eh, ¿dónde está la sala secreta, gente? Pero, ¿dónde está la puta sala secreta? ¿Estará aquí a la izquierda? ¿No puede estar aquí? Entre la tienda Ah, vale, claro, 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 claro Harry, eres gilipollas Eres tontísimo Eres bobo Vale, tiene que estar entonces Últimamente Últimamente Contra las salas secretas Me cuesta la vida, ¿eh? Pero, ¿dónde está? Ah Pero, ¿dónde está? Me he gastado todas las bombas, tío Qué tilteo, ¿no? Cuando no encuentran La sala secreta En los puntos más lógicos Dame algo para comerme, por favor Vale, uno de daño Y solo 50 tier delay Absolutamente maravilloso Gracias Esto ha sido increíble Ese raid rage Ha sido A pedir de Milhouse Ah, es que Mira, a la izquierda No puede estar, evidentemente Luego Entre el pincho y el tesoro No está En ese hueco de en medio No puede estar Porque hay una sala plana Y las salas que son pequeñas No pueden tener salas secretas, ¿no? Luego Entre el pincho y la tienda No está Luego En el L Tampoco está ¿Dónde está Sala secreta, gente? I don't know Vale Muy buen piso El anterior La verdad Muy buen piso Voy a entrar aquí Bájate mierda Estoy grabando Tengo audio Sí Me acabo de arriesgar A ver si había una llave Aquí dentro Y por arriesgarme Puedo perder La habitación del tesoro Que con Apolion Duele ¿Vale? Porque si es una sala de void Justice Nice Vale, pues Vamos a hacer esto ¿Qué me ha dado? Momsy lipstick De haberlo sabido Me lo zampo, ¿sabes? Qué pena, tío Me lo tuve que haber comido Por las dudas Pero bueno Es que te puedes haber comido Una stapler también, ¿sabes? Vamos a abrir esto Para dejarlo abierto Y no olvidarme Te puedes comer un stapler De esa forma Y no creo que te haga gracia Comerte una grapadora Ok, abierto The black bean Cursos de blind Te odio Dos objetos que me he podido comer Dos objetos que he podido comerme, tío Y aumentarme las estadísticas De puta madre Quince monedillas Quince monedillas Puedo llevármelo de la tienda Pero llevarme un objeto Que no sé lo que es Mire, aquí pues Aquí están las Las supersecretas de aquí Pero ahora ¿Dónde? Izquierda, derecha o abajo Te arriesgas a gastarte La única bomba que te queda Tan, tan Qué mala suerte la mía Cómo me odio ahora mismo El lipstick y la black bean Tócate la polla, ¿sabes? Eh, sigue ahí la sala What? Seguí ahí la sala del demonio A veces te vas Y entras Y sigue ahí la sala del demonio Súper extraño, tío Vale, maravilloso Bien, pero iría de sand Vale, voy a tirar de sand Bien, pero no merece la pena gastarlo De hecho, puedo utilizarlo Para salir de la del pincho, ¿no? Uh, bombita Worth it, total Uff, a este tío lo odio Pero bueno, con Spoon Bender Esto debería ser pan comido, ¿no? Bueno, ya basta, compañero Ya basta, compañero, ¿eh? Deja de escupir moscas Deja de tirármelas No me caes bien, ¿eh? Es que no me caes bien De verdad te lo digo, ¿eh? Con todo el cariño del mundo No me caes bien Vale, muérete Matchbook ¡Pam! Mierda, no me ha dado daño Matchbook es un buen ítem, ¿eh? Bueno, no es un buen ítem Te da bombas Un carasón negro Y poco más ¡Qué horror de habitación! ¡Qué horror de habitación! ¡Qué horror de habitación! Uff, demasiados enemigos de fuego Perdón, demasiadas moscas de fuego En este piso Puede ser un suicidio Intentar hacerlo con Con The Lost Vale, Bobo Bombs Me lo voy a llevar Y la escalera no sería mal Llevársela también, ¿eh? Voy a meter una bomba aquí Me puede servir para algo Vale, Infestation es bueno Le vas a hacer moscas Cuando tú recibes un hit Pero creo que me los voy a comer, ¿eh? Los dos ¡Joder! Y cuántas moscas de fuego, ¿no, gente? ¡Dios santo! ¿Cómo hago esto? ¡Vamos! Es que, ¿cómo hago esto? Sin morirme ¡Oh, Trascendence! ¡No me quedan bombas! Vale ¿Hay bombas en la tienda? Por favor, no puedo dejar ahí Trascendence Gracias Y hay una batería Que me la puedo llevar Para comerme los dos ítems Y lo voy a hacer, de hecho No, espérate Espérate, espérate Tengo una idea Ahora con Trascendence Entramos aquí de gratis Bien Y encima cargamos batería Y salimos de gratis Cojonudo, gente Vale Vale, volvemos Y me voy a comer los dos ítems Infestation y el otro Me los voy a comer los dos Por favor, que me den daño Por favor, que me den daño Qué injusto, tío Qué injusto Encima me han dado una mierda Vida O sea, velocidad de movimiento Y velocidad de disparo, tío Ay, Dios Eran dos ítems ¿Sabes? Dos Me llegan a dar Dos de daño O sea, me pongo un 650 Con Spoon Bender Y 323 de Tier Delay Y somos Dios Pero bueno Uf, es que puedo morirme Ahora mismo, eh Ay, qué chiquitín he estado aquí Es verdad, en medio ¿Qué es esto? The world Tío, las Las tiras súper lejos Ah, perfecto Perfecto, perfecto Estoy muerto, estoy muerto Vale, déjalo ahí Me lo voy a comer también Hombre Voy a comerme todo lo que pueda comerme Vale Que ese boss no es tan difícil Pero claro, teniendo poco daño Y tal Y encima estar con la presión De que si me toca dos veces Me muero Starter deck Estaría bien comérselo Pero, perdón Cogerlo Pero No, no como Uno de daño Y uno de suerte Vale, bien Eso es la clase de Staps Ups Que yo busco No está nada mal Uno más de daño ¿Sabes? Vale Es que esta habitación Joder Qué miedo Tío Muere, boba Eh, dadme Dadme bombas o algo, ¿no? Dadme algo, coño Divine Rage Esto aumenta tu invulnerabilidad, ¿no? Me lo voy a llevar Vale, pues a casa, chicos Ya está Lo hemos conseguido Lo hemos hecho, ¿eh? Lo cual es bueno Podría entrar allí Pero claro Si me pegan y me quitan Holy Mantle A lo tonto Me muero No me apetece Necesito dos bombas Para poder bajar a minas Si no me salen dos bombas Estoy Fuck it Joder, qué grande el piso Hola ¿Es XXL o algo? No Súper grande el piso, ¿no? Vale Estupendo, muchas gracias Grande Spawn Bender Como me desentiendo De De tener que apuntar, ¿eh? Totalmente Vale, doble bomba tenemos ya, ¿no? No voy a gastarlas en salas secretas Ni en nada Hasta conseguir más Por si acaso, ¿eh? Pues si no, luego te quedas sin ir a minas Y la risa Debería haber una forma alternativa De poder llegar a esos pisos, ¿eh? En sala de pincho o algo así Vale, no quiero nada de aquí Cojonudo Cuántos corazones, ¿no? Vale, con una sola herida Cogemos todo Equality Cuando las monedas, las llaves y las bombas Son iguales Convierte los medios corazones En corazones dobles Bien 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 Y re bien Vamos a coger la sal secreta Dame una RK Y nos reímos aquí un rato Opa Opa ¿Algo bueno? Rango Aria Wizard No importa que sea Aria Wizard No importa Tengo que un vender Vamos Ay Me esquivo, coño Esto me gusta, tío Pero nunca le saco provecho Yo creo que eso tendría que comentarle la La probabilidad, ¿eh? Al Coconudo ese De que se rompan más a menudo Esto es una mierda Como una catedral, ¿eh? A ver No es tan malo Pero es malo, tío Vale, con un poquito de suerte Sacamos ángeles Aquí Y me das ahí un Sacred Heart Y estamos en paz, ¿eh? Hostias Super Rackman este, tío Este boss es jodido, ¿eh? Aunque no lo creáis Este boss se las trae Es super débil Eso sí O sea, compensa lo jodido que es A mí me parece muy jodido Super Rackman, ¿eh? Siento que compensa lo jodido que es Con lo débil ¿Sabes? Esto no lo llevo Steer Delay Lo cual me encanta Y aquí tenemos Uh, intervención divina Intervención divina No soy muy... Uh, 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 uh Si lo cojo desaparecen, ¿verdad? Los cofres O sea, si me los como No se vuelven a cerrar, ¿no? Es que podría comerme todo Me podría comer todo Perfectamente Espérate, primero hagamos esto Vale Y ahora creo que me lo voy a comer todo Joder, no me ha dado ni tier... No me ha dado ni tier Delay Ni daño, loco O sea, lo más importante que es tier Delay Y daño, no Me da rango Velocidad de movimiento Y tu puta madre Ay Ay, me podría haber comido la llave también, ¿no? Gente ¿Se puede comer también la llave? Sí, ¿verdad? Fluid Cave 2 Aquí tenemos que bajar Vale Vale ¡Qué pena, coño! O sea... No estoy teniendo mucha suerte Con las cosas Tampoco me está yendo mal Pero... Pero es cierto que necesito algo mejor que un Spoon Bender, ¿eh? Y 5 de daño Necesito algo mucho mejor que esto Alma de Methany Soul of Bethany Soul of Beth... Uh, lul ¿Puedo disparar? Buen combate Me ha gustado Uh, tier Delay Gracias Y esto... Podemos abrirlo de una vez O puedo esperarme... Bueno, mirad dos Aquí hay que bajar, ¿no? No, puedo esperarme Puedo esperarme, ¿no? ¿El siguiente piso? Si no me equivoco O puedo bajar ahora O sea, o debo bajar ahora No me acuerdo Creo que puedo bajar en el siguiente Si no me equivoco A ver si hay suerte, gente Puta madre Vale Bueno A ver, dejadme un momento ¿A dónde voy? ¡Colega! ¡Joder! ¿Es que dónde me pongo? ¡Ay, Dios mío! He perdido el fuego ya ¿Aquí hay doble objeto también? ¿Como en Downpool? Creo que sí, ¿verdad? ¡Ay, coño! ¡Que disparan! Buenas, Herior Porque me los como, ¿eh? Bozo ¿Queréis ver algo gracioso? Mierda ¿Queréis ver algo gracioso? Voy a mostrar algo gracioso, ¿vale? Un momento Sí, el puto Joker Vivimos en una sociedad Coño, hermano ¿Qué ha sido eso? Espérate ¿Me llevo eso? Nah Voy a esperar a ver si se abre el coconut este Que le cuesta la vida en abrirse No se abre nunca Bueno, lo de Bozo es un mod También, por si os preguntabais Es un mod Que convierte la imagen de Bozo En, eso En Joker Está gracioso ¿Dónde está el mod? En mi Discord Como siempre Como todos los mods Podemos romper todo esto Ahora, yo a Wizard No lo quiero para nada Podría estar aquí la Super Secret Puede estar Pero igual puse más la bomba Puede ser, ¿eh? Pum, 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 pum V-back ¡Qué pena! No, no voy a comerme La V-back, ¿eh? Que le den De hecho me voy a reventar Cati ¡Eh! ¿Qué había? Eso sí me gusta Es que el Coconut Me lo va a llevar Por curiosidad Gente, ¿debo bajar aquí? ¿O en el siguiente? Yo creo que aquí, ¿no? Creo que debo bajar aquí Me puedo morir perfectamente Tengo un corazón y medio Me voy a morir Y ahora es que me voy a morir Dame algo Dame un objeto de vida Que me cure entero, tío Eso sería increíble Chiquitín El Blue Map Hombre, el Blue Map Está de puta madre, ¿eh? El Blue Map No está nada mal El Sillo Dinero Bombas Pim, pam Esto está bastante bien La Latch Key Suéltese arriba Creo que me lo voy a llevar Solo por el corazón de alma Y protegerme el pacto, ¿eh? Porque si no Me lo hubiese comido Mira, el corazón de alma ¡Eh! Roca marcada No, esto me lo voy a llevar Porque no sé En cualquier momento se rompa Y triunfa, ¿sabes? ¡Eh! ¿Qué pasa? Te juro que no había visto el chiquitín, ¿eh? No lo había visto, gente Estoy muy ciego Estoy muy ciego ¿No solo hay uno, no? Roca marcada Dame esto ¡Uy, cuidado! Vamos, a todos a la vez ¿Puedo hacer esto? Ah, claro Tienes que salir Si te sales, lo pierdes Tienes que coger uno De los tres Obligatoriamente O si no, pues F Pero acá Me pones una troll bomb ¿Qué hago? Coño Me vas a coger una troll bomb O sea, me pones ahí una troll bomb Tengo que huir, coño Vale, fantástico Fantástico Espérate Vamos para arriba Y gastar estos corazones, ¿verdad? En la máquina ¡Uf! Cuidado con esa mierda Buenas, heridos Buen trabajo Sí, voy a cogerlo Me he pensado por un momento Si digo Y si me lo como Joder, qué suerte estoy teniendo Ah, pero el Compost Es un poco pocho, ¿no? Aunque tampoco es mal item Me pongo a ver el Compost Joder, me está arrascando, tíos ¡Eh! Vení que la suerte Voy a abrirme el Compost ¿Vale? Buenas, heridos ¿Y los objetos? A tu puta casa, crack Y eso me lo voy a comer En cuanto pueda En cuanto pueda Me lo como Porque tengo muy poco daño todavía, ¿eh? Bueno, muy poco de todo ¡Ay, Dios mío! ¡Epa! ¡Epa! El Dice Bag me daba un dado al azar Cuando entro en una nueva habitación Me da la posibilidad de De mantener dos consumibles Me voy a llevar esto Porque lo otro es que no se va a romper nunca, tío Y además esto cuando se rompa Que suelta Un Pickup o un Trinket Que mierda más grande Vale, esto lo voy a romper Por culo Vale, aquí puede haber dos ítems, ¿verdad? Sí Esto es mejor Joder, hermano Shot Speed ¿What? ¿Qué? 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 Perdón Perdón Eh... Little Baggy No School Bag A ver, lo primero que va a ser es esto Otro de suerte ¿Qué me quería comer? Me quería comer un ítem ¿Cuál era? Ah, la moneda Me quería comer la moneda Ya no me quedan baterías Voy a ver School Bag Por si acaso ¿Y esto? ¿48 horas de energía? Habría estado bien, ¿eh? 48 horas de energía Habría estado Muy guay, cabrón Pero lo que va a ser Comérmelo Eh... Cogerlo Pues F Si no me lo puedo comer Me lo llevo Me he comido como 4 ítems Y ninguno me ha dado Daño Ni Tier Delay Vale Tenemos 10 de suerte Como si tuviéramos el Trinket ¿Sabéis? El Trinket de Perfection Uf Como molan los cultistas estos Mola un hueco El diseño mola un montón Lo que no mola tanto es este boss A mí este boss Te lo juro que Tela, ¿eh? No sé cómo esquivar eso Yo creo que este boss Es una fumada, hermano Este boss es una fumada Te lo digo, ¿eh? Este boss Es una fumada De difícil Los patrones son muy jodidos De esquivar El que diga que no Miente Ah, tengo el de 20 Tengo un Joker No lo voy a usar Uh, The Body Qué delicia, hermano Qué rico Vale, esto por aquí Vale, ese The Body Me ha venido muy bien Adiós de mi probabilidad Ah, bueno Que no me hace falta el pacto Si ya acabo de cogerlo Adiós al pacto ¿El pacto qué? Si estoy aquí ya Muerte Vámonos The World Y te reviento No sé para qué Pero bueno Y... Eh, el boss está abajo Estaría muy Pero que muy bien Algo más de daño, tío Ir con 10 de daño Locusts of Death Vale, vamos a la tienda Y al del tesoro Y nos vamos, eh A ver si tenemos Un poquito más de suerte aquí Y me como los dos objetos Si son... Si nos merece la pena cogerlos Me dan daño, tío Coño Te reviento Toma, te reviento Crack D1 D1 que hacía, gente Ah, reoleado un pick-up ¿No? O sea, multiplicado un pick-up Así es así Vale El D8 Estos son las estadísticas No, no voy a cambiarme las estadísticas Lo siento Descuento de Steam Llave de mamá Si me pudiera comer todo esto A ver, puedo hacer así Puedo hacer así Y puedo hacer así ¿Sabes? Yes Mother Vaya mierda Yes Mother Así te lo digo Gente, no tengo ningún tipo de respeto Yes Mother Basura La transformación de mamá Me parece tan mala Vale, libra Y no sé qué es Pum, lo como Uno de daño Y Tier Delay Perfecto O sea, lo ideal 50 Tier Delay Y uno más de daño Ideal, gente Absolutamente ideal Ahora sí estamos fuertes para moda Ahora sí Ahora sí estamos fuertes Vámonos Me pilla la columna Eso es gilipollas No Esto, el D10 Roleaba a los enemigos ¿No? Eh, basurote Eso Eh, me voy ya Baja el boss Por culo Estoy fuerte ya Estoy bastante fuerte Estoy lo suficientemente fuerte Cuidado que esta es la madre chunga Ay Siempre me olvido Que son tres pisotones Puedo o no puedo Hacer nada Hacer nada Joder Nada fácil, ¿eh? El corazón sí que es más sencillo Porque sigue un patrón muy claro y muy sencillo El corazón Me está rajando la cara, coño ¿Ves? Si te mueres te da, pero si te quedas quieto Bastante fácil Vámonos, chicos 44 minutazos, ¿eh? Ay ¿Qué me ha dado? Sonó como que Joder Joder Suéltame, asqueroso Estaba aquí, ¿no? La sala secreta Efectivamente Puberty Uh, sausage Esto te da vida Daño 1.33 de daño Velocidad, velocidad de disparo Rango y suerte Sausage es increíblemente bueno Creo que es el mejor Stats Up del juego Sin duda alguna, ¿eh? El mejor Stats Up del juego Sin ninguna duda Es muy bueno, tío Es muy bueno ¿Qué es el Eternal de 6? Ah, perfecto Ah, cambiaba los Los pedestales, ¿no? Bastante justo eso ¿Y hacia dónde es? Hacia arriba, ¿no? Sí ¿Cómo corren, coño? Tío 12 de suerte 12 Y no me ha salido Un solo Objeto de modificación de lágrimas Ni uno, macho 12 de suerte 12, tío Qué pena, ¿eh? Un Holy Light O yo qué sé Dientes La canica Algo, ¿eh? Algo para aprovechar Este 12 de suerte Pero, oye No había manera 13 de suerte Es increíble Vale Vale No quiero perderlo A ver si consigo el pacto Con un 33% Es complicado Pero se puede Vale ¿Ves? ¿Qué coño? Ah, joder No lo vi, tío Ah, perfecto ¿Con un 33% ¿Creéis que me puede salir? A ver, hay probabilidades A mí me ha salido A mí me ha salido incluso con un 10 Pero Son muy pocas probabilidades ¿Ese brimstone? Bueno, ahora sí que no sale Ni de coña He hecho tan poco a este boss Que no sé qué hace, tío ¡Joder! O sea, de verdad O sea, de verdad He hecho tan poco a este boss Que no sé qué cojones hace Pero de verdad, eh Sabía que el bicho se caía Y se desprendía del cuerpo Pero ni el brimstone Ni nada, tío Vaya rayada, eh Dame algo bueno Dame corazones Anda Ya el pacto Joder El pacto ya me la suda completamente Bueno, ya no hay pacto Ahora, lo que quiero es llegar a modder Con toda la vida Porque si no me va a costar bastante Me va a costar muchísimo Tal con la build que tengo Que no tengo ni un solo modificador Me va a costar demasiado El combate contra modder Corazones Vale Algún modificador, por favor Algo Ese corazón de hueso Lo voy a perder instantáneo Ya veréis Ay No me acordaba Que tenía lo del Lo de la triple recompensa No lo he usado nunca Lo de la triple recompensa ¿Sabes? ¿What? ¿A eso ha aparecido el corazón? Eternal de 6 No me vale para nada Pues me sale un montón de cofres Qué cantidad de cofres, loco Qué barbaridad Cofres la película Vale Ah, pero Desaparece todo O sea Desaparece todo Los consumibles del piso Agua Agua A ver Ahora cojo eso He perdido el corazón de hueso Me lo han quitado, ¿no? El corazón de hueso Me lo han quitado Voy a por las otras habitaciones A ver si consigo algo Tío A ver No estoy mal de daño Pero 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 ¿Por qué no cojo las cosas? Ah, claro Tengo el compost Lo transforma O sea Salen cosas Pero las convierten En arañas Claro Coño Es que tengo el compost Es verdad No me acordaba ¿Qué está pasando? ¿Por qué pierdo las...? Es una sinergia incompatible Absolutamente incompatible Absolutamente incompatible Ahí no voy a entrar Que va a perder un corazón entero Y no voy muy sobrado de vida La verdad No voy nada sobrado de vida 10 impactos Eso es lo que puedo aguantar Contra Mother 10 impactos La voy a matar mañana Buena, Jerry La primera en la puta cara Hermano Bien hecho Si todas las larvas Vinieran a la vez ¡Ay! Este ataque no Este ataque no Asquerosa Este ataque no Este ataque no Cabrona Vale Ese ataque lo odio, ¿eh? Empieza eso a rebotar Cada vez más rápido Siete Mierda Mierda Quince Trece Once Diez Diez Y en lugar de contar mil Cuento diez Siete Seis Cinco Vale Me lo paso Yo creo que me lo paso Cien por cien Cuatro Tres Dos Au Uno Buena Buena Ay, Dios Lil Portal Ah, la otra persona ha terminado Isaac Magdalene Cain Judas Blue Baby Ebe Sansón Lázaro Eden The Lost Lilith Keeper Apolion Nos falta Forgotten Y Jacob Forgotten nada más, ¿eh? Y el puto Jacob, hermanos Bueno Ha sido muy buena run, chicos Recordad Por favor Suscribiros al canal Activa la campanita Deja un comentario Un like Lo que prefieras, ¿vale? Son cosas gratis Que ayudan un montón Y... Poco más Espero que os haya gustado la run Nos vemos Chaito